Hola a todos aquí el guerrero Yauja, hoy quiero compartir con ustedes mi reseña y reacción al nuevo trailer de Godzilla X con el nuevo imperio, también hablaremos de la película Godzilla Minus One y su estreno en México este 28 de diciembre, como ustedes saben el nuevo avance de la película se subió el día domingo 3 de diciembre de 2023 y trajo muchas sorpresas y datos interesantes, debo decir que en los últimos meses salieron muchos spoilers y filtraciones de la historia que veremos en la película, en mi canal también tengo algunos videos donde hablo de dichas filtraciones, en un inicio nos enteramos que el villano de esta película sería un orangután gigante llamado Scar King o el Rey Scar, en un principio parece un meme que este fuera el villano final de la película, pero con lo que vimos en las filtraciones y el trailer podemos confirmar que el legendario optó por elegir a este Kaiju como el enemigo principal, por su parte la compañía de juguetes Playmates también filtró los diseños de los demás titanes que aparecen en esta película, entre ellos encontramos al titán Shimu y un rediseño del Godzilla de Legendary, ahora pasemos a la revisión del trailer, al inicio tenemos los logos de Legendary Pictures y Warner, después pasamos a ver un sismógrafo que registra algunos movimientos, también tenemos algunas tomas de lugares como las pirámides de Egipto, la persona que narra es el personaje de la doctora Elaine Andrews, ella menciona que la humanidad pensaba que la vida solo podía existir en la superficie de la tierra, pero se da a entender que también existe vida dentro de la tierra hueca, en la siguiente toma podemos ver la mano de Kong, también se puede apreciar que él tiene una prótesis biónica, es probable que Kong debo usar esta prótesis por una lesión anterior ocurrida en alguna pelea o que sea algo para ayudarlo en los combates con otros Kaijus, lo único cierto es que el hecho de que Kong tenga este artefacto ha sido material para muchos memes diciendo que Kong tiene el guantelete del infinito de Thanos o que la escena de Egipto se parece a una película de Transformers, también tenemos otras escenas de Kong y algunos titanes dentro de la tierra hueca, después tenemos el encuentro de Kong con un titán de su misma especie, los que han seguido las filtraciones saben que el nombre del pequeño Kong es Zuko y que originalmente se tenía planeado hacer la película del hijo de Kong, también tenemos una escena donde aparece una huella pintada por Scar King, el cual deja estas huellas con la sangre de los enemigos que mata, la doctora Andrews menciona que dicha huella no pertenece a Kong, esta huella también es una referencia a los pósters promocionales que han salido de la película Godzilla X Kong el nuevo imperio, en la siguiente escena vemos que Kong desciende por una greta a la tierra hueca y logra llegar a una especie de santuario, también se pueden apreciar algunos huesos de titanes pertenecientes a la especie de Kong, en las filtraciones que salieron hace meses se mencionaba que Kong liberaría de forma accidental a Scar King ya que este último estaba encerrado dentro de una prisión en la tierra hueca, después tenemos más escenas de Kong y los titanes en la tierra hueca, debo mencionar que la trama da a entender que la película se centra más en la historia y vida de Kong con un poco de la aparición de Godzilla, en otra escena podemos ver que hay algunas personas viviendo dentro de la tierra hueca en una especie de santuario, entre ellos podemos ver al personaje de Gia, también mencionan que Kong no puede detener las amenazas por su cuenta, por último tenemos la mejor parte del tráiler, vemos la aparición de Godzilla, primero vemos que Godzilla se encuentra encerrado dentro del hielo, esto lo hace para alcanzar una nueva forma, incluso el director Adam Wingard reveló que el nombre oficial se vuelve Godzilla o Godzilla evolucionado, después vemos que Godzilla se despierta y sale del hielo mostrando su nueva forma, como se puede apreciar en las imágenes, este Godzilla presenta un rediseño respecto a su versión anterior vista en la película de 2021, ahora vemos que las placas dorsales de Godzilla son más puntiagudas y dan la apariencia de ser como cristales, pero lo más significativo es la coloración de este Godzilla, las placas dorsales y su aliento atómico son de un color rosa intenso, quizás este cambio se debe a una adaptación para pelear con el titán llamado Shimu, pues las filtraciones mencionaron que Shimu tiene la habilidad para congelar todo a su paso, por último vemos una escena en la que podemos ver a Godzilla y Kong corriendo hombro a hombro, esta escena ha generado infinidad de memes y no es del agrado de algunos, pero debemos recordar que Godzilla ya ha corrido en otras películas con anterioridad, por ejemplo lo hizo en Godzilla King of the Monsters de 2019 y Godzilla contra Kong de 2021, así que no es tan inesperada esta escena, también debo decirles que este Godzilla es el único que cuenta con tres diseños diferentes en cada una de sus películas, en 2014 tuvimos el primer diseño hecho por Gary Edwards y su equipo de producción, en 2019 el director Michael Dougherty presentó un rediseño para la película King of the Monsters y ahora en 2023 tenemos este nuevo diseño, pero si les soy sincero creo que la razón principal de este diseño es para diferenciarlo de la versión japonesa, como saben el 3 de noviembre se estrenó en Japón la película Godzilla Minus One producida por Toho, los dueños originales de Godzilla, la película japonesa ha sido aclamada por la crítica especializada y los fans del personaje, obteniendo una calificación del 97% y 98% respectivamente en el sitio Rotten Tomatoes, muchos dicen que estamos ante la mejor película de Godzilla desde la original de 1954, cabe señalar que Godzilla Minus One está ambientada en el Japón de la posguerra, el país se viene levantando de la segunda guerra mundial y el impacto de las bombas atómicas, cuando de repente surge una nueva amenaza, el temible Godzilla aparece para destruir todo a su paso, recuerden que Godzilla Minus One se estrena en México este 28 de diciembre en el cine y tendremos la exclusiva en mi canal el día del estreno, la película será proyectada por Cinépolis y todo es gracias a la intervención de Konichiwa Festival, y hasta aquí el video de hoy, díganme ¿les gustó el trailer de Godzilla X con el nuevo imperio? ¿qué expectativas tienen de esta película? ¿y esperan el estreno de Godzilla Minus One en México? háganmelo saber en los comentarios, en el próximo video continuaremos con la reseña y narración del tomo número 1 del cómic Aliens contra Predator Duel, recuerden suscribirse a mi canal y apoyarme con un like, un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima.